La llamada pampliega No, te cuento Eso está prohibido Nosotros tenemos unas normas Bueno, bien, disciplina Canciones y tal cantan también También canciones de los campamentos las típicas Claro que yo recuerdo que eso interactuaba mucho Yo es que era antes de la De un grupo también Que era papayotrufa madura Y cantábamos aquello de Si te tiran del pelo tripabote Saca el freno El abedul El tapón Del río te lo quita Buena cabra montés Ten cuidadín Saca la taranga Llevo un ancla Me dan ganas de verdad Porque es que era Fue unos tiempos Con el pichulo Eso sigue igual Eso sigue igual Lo único que pasa es que ahora duermen en cama Y hay que desconectarnos de las Wii Claro Bueno, eso sí Eso es el tema de las Wii Me tiene a mí Que vamos Que no podías Bueno, me ha dado Mira, he cantado la canción Me acuerdo de todos mis camaradas El macachapa, el tripabote, la tristecia Cagón, bueno, qué tiempo Es verdad que yo ¿Cómo hacer a la guindilla ahora en los campamentos? ¿Cómo hacen la guindilla? Sí, la guindilla ¿Cómo la...? Pues mira, no sé si la hacen o no la hacen No, hombre, haces hacía siempre, de lobo Ahora bueno, los monitores estaban preparados Antes iba cualquiera Pero ahora los monitores suyo en casa Que ahora ya a mí Yo soy chorizo para el pijama No, ahora son titulados El personal de apoyo Y hay un coordinador que lleva todo Vale, perfecto A lo mejor tipo Mare no está en las trincheras Tralará o alguna de esas Bueno, voy a llamar Bueno, es que no puedo decirlo Pues voy a llamar al cagón, ¿vale? Que me he quedado tocadillo Y voy a recordar con él Venga, muchas gracias, de verdad A ti ya, a vos Chao